Saludos para el Richard TV que nos acompaña desde la colonia, desde la zona México Aquí acompañarnos aquí en León, Guanajuato, sonido pirata En buena onda, sin encabronarse Música Amigos pues ya llegamos a una de las colonias De León, Guanajuato, el cual en esta ocasión venimos buscando A sonido pirata, que ustedes no han visto, que tiene sus yorbipiratas Que su equipo de audio, pues es todo pirata como él dice Y en esta ocasión vamos a conocer su equipo de audio Venimos a su hogar, ustedes ya vieron la colonia, es una colonia muy humilde Y pues como Richard TV siempre, ven ahí viene la banda Piratera de corazón Y pues ya ahorita están acomodando el audio Y están haciendo un poco pues para que ustedes, público sonidero Conozcan más allá, este gran personaje Nuestro gran amigo de sonido pirata Que como siempre pues les lleva alegría a todos aquellos que lo llegan a contratar Y vénganse mis amigos, síganos Porque pues ahorita volteamos un poquito la cámara Y ahí viene toda la banda Seguidora del pirata A todos los chavos de León, Guanajuato Vamos a caminar mis amigos Aquí Richard TV visitando a uno de los sonidos Más Equipo de audio Poco, pero bien Pero bien armados Equipo de audio Así que vénganse mis amigos Acompáñenos un poquito más por acá Y de este lado pues estamos viendo el primer El camión de sonido pirata Que hace mucho tiempo pues ya lo habíamos visto Y como lo pueden ver pues está En condiciones pues de reparación Dice que va a entrar a la bodega Y dice pues tenemos algo humildemente Pero pues esto es lo que tiene nuestro gran amigo Sonido pirata Así es mis amigos Así es que vénganse, vénganse Síganos Vamos a sorprender a nuestro gran amigo Sonido pirata El payeipo acá Dicen que tiene sus leones Y vean Así es como se ve su bonito camión De nuestro gran amigo sonido pirata Y de este lado Que se acerque un poco la cámara De este lado Así es así De este lado Vean Ahorita vamos a platicar con él Vamos a entrevistarlo Y vénganse Vamos a subirnos a su camión Es La primera vez que nos subimos A camión de sonido pirata Un sonido humilde Como siempre les había dicho Vénganse mis amigos Que nos sigan las cámaras Ahí está su camioncito Ahorita acaba De descargar su equipo de audio Y pues como siempre Pues llevándole al público Richard TV Más allá de lo que se vive En el medio sonido No solamente estamos Grabando a grandes sonidos Sino estamos grabando A sonidos pues que valen la pena Ahí está el chavito Ven mi amigo Ven, ven, ven ¿Cómo te llamas mi amigo? Ángel Ángel ¿Tú eres seguidor de sonido pirata? Sí ¿Desde hace cuánto tiempo? Mucho ¿Sí? ¿Qué te gusta más del pirata del Paya y Paca? ¿Cuál te da? Julián Julián ¿Qué te da del Paya y Paca? ¿Cómo le hace Julián? Paya y Paca Ahí está bien Entonces están los La nueva generación Ah, mírense mis amigos Mi buen Julián Antes que todo Pues muchísimas gracias Por invitarnos a tu hogar De antemano Muchísimas gracias Te agradece Richard TV Es la primera vez que Pues visitamos Esta zona El charco principal El charco principal Mi hermano Pues vamos a saludar Todo el público de Richard TV Este Hola ¿Qué tal amigos? Antes que nada Reciban un saludo De De su amigo Julián Ramírez Sonido Pirata Este Y aquí dándole las gracias A nuestro amigo Richard Que Se tomó el tiempo De venir a Su humilde casa Este Y reciban un saludo Todos sus seguidores Todo su público De Richard TV Reciban un gran saludo De su amigo Julián Ramírez Sonido Pirata Pa' allá Pa' acá Mi Julián Mira Vamos a ganar un poquito Y estamos viendo Un buen De 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 Jovencitos De De niños Que Que volteé un poquito La cámara Es lo que me llama la atención ¿Por qué tanto Niño? ¿Qué onda? Principalmente No me digas que Que es guardia No veías tele Ah sí No, no, no Nada de eso Pero como si lo fueran Este Así siempre ha sido mi vida Muchos me conocen como soy Igual ellos le pueden decir Este Chucky Este ¿Por qué te arrimas conmigo? Hijo ¿Te trato bien o te trato mal? ¿Cómo te trato? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué recibes aquí en tu pobre casa? ¿De verdad que sí hijo? Así como él Tengo muchísimos 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 La verdad Muchísimos niños Que si se arriman Es por algo Todo niño Dicen que los niños Y los borrachos Dicen la verdad Y Y aquí tengo Puedes encontrar a diario 10, 20, 30 morritos Y de todos Y de todos Son bien recibidos Y mi pirata Ahorita vamos a pasar a ver tu equipo de audio Que pues Nos los vas a presentar a todos nosotros Te queríamos preguntar Mi pirata ¿Tú desde hace cuánto tiempo Estás en el medio sonidero Y estás Que pues Trabajando pues Para dar alegría al público? Este Yo creo que La mayor parte de mi vida Se la he entregado a ustedes Este Porque yo aproximadamente Ahorita Debe tener No estoy muy seguro Ni les quiero echar mentiras Pero más de 30 años Si tengo en este ambiente Este Desgraciadamente Por inestabilidad De uno Cuando es un chavo Que no sabes Que lo que en realidad Buscas Lo que en realidad quieres Este Deje el sonido un tiempo Pero una Porque no tenía donde vivir Y ahorita A lo mejor Richard les está mostrando Mis posibilidades Mi alcance Porque Lo que yo tengo Es lo que yo le brindo a mi gente A los que confían en mi A los que les gusta mi gente Lo que yo les voy a enseñar Es lo que yo tengo Para ofrecerles Y déjenme decirles Que si tuviera más No Les ofrecía más Desgraciadamente No puedo Mi alcance del bolsillo No alcanza Richard ¿Por qué? Porque en mi familia No tuve ni un sonido Desgraciadamente No tuve ni uno Richard Soy el único Desgraciadamente Ahora que Pirata Julián Ramírez Fallezca Pues se acaba el Pirata Richard No hay más No hay más Y fíjate mi Pirata Ahorita que nos estás hablando Pues de la sencillez De lo poco que tienes Algo que nos causa Admiración A todo el público Que nos está observando Es el lugar Bueno En donde te trasladas De un evento Hacia otro Tu famosísima camioneta Que la vemos Que está toda pintarrajeada Los espejos Rotos O sea Y así la llevas Y con todo el gusto Y todo el orgullo De lo que es tuyo Así es Miren Este Desgraciadamente Muchos han de decir Que porque yo traigo Mi camión así Este Una En este trabajo Así es A mi me gusta Pues me gustaría Ofrecerles un camión Más grande Algo Desgraciadamente No se puede Este es el alcance Muchos me criticarán Que porque no lo doy mantenimiento Es porque desconocen Mi vida No me alcanza el tiempo Que más quisiera tener El tiempo De mi vida Completo Para hacerlo Pero No No me pierdan la fe En cualquier rato Le vamos a dar Su buena arreglada Al Perla Negra Porque se nos trae Lleno de ilusiones Para allá Carga pirata Yorvis Y de todo Oye mi pirata El que te Te critican Que tanto te critican Por tener tu Tu camión así No 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 Yo he visto comentarios En esa cumbia lorana Que mi Richard TV Subió Y la verdad Pues yo no traigo nada Contra ninguna persona Créeme la que Yo respeto la decisión Los comentarios De todo mundo Ahí me critican Que pinche sonido feo Que toca bien culero Que Que parece que está vendiendo elotes Desgraciadamente Es mi forma de trabajar Y si en realidad Pues Si no me aceptan Pues cada quien Tiene su gusto Tiene su sonido Que elegir Quien los hace sentir bien Desgraciadamente Ese que me critica Es porque no me conoce Es porque en realidad No me conoce Porque si me conociera En persona como soy En realidad Diría otra cosa Opinaría otra cosa De mi Es normal eso Richard Y por ejemplo Mi pirata Regresando un poco Un poco al punto De tu transporte Me gustaría Que el público Un poco lo viera Vamos a sacarnos De este lado A darnos la vuelta ¿Cómo le llamas? El pirata negra El perla negra Aquí estamos Es el rey De los siete charcos Y estamos En el charco Número dos Número uno ¿Qué charco es? Aquí es el número uno Porque es el principal Fíjense como es el logotipo Llegó un amigo Y me dijo Julián no te molesta Si el dibujo de una calavera Ir al camión es tuyo Haz de lo que le tengas que hacer Le puso eso Todos los grafitis que tienen Yo he dado permiso De ponérselos ¿Por qué? Porque toda esa gente Que está escrita ahí Han sido parte de mi vida Los Manchás 17 San José del Consuelo Gracias por abrirme las puertas Y me tienen trabajando Y me han atendido muy bien Sureños Este Por ahí los reyes De los reyes también Todo lo que está escrito ahí La firma de ellos Es porque ellos han sido parte De mi vida Y me han atendido bien Y nadie lo ha hecho Sin mi consentimiento Yo les he dado permiso Inclusive mi hijo Me dijo Oye papá Pero ¿Por qué los dejas pintar? Tú déjalos hijo Que su nombre ahí está escrito Su firma de ellos Y todo el que me está viendo Donde yo toque Con todo gusto y confianza Ahí le puede dejar su firma Ahorita mis amigos Le vamos a firmar Le vamos a poner nuestro Richard TV Aquí le vamos a poner También esta huella Fíjense mis amigos Me causa curiosidad Vemos el vidrio roto ¿Qué se sube? ¿Para qué sirve? ¿Este vidrio roto? ¿Para qué sirve? Súbete Brandon Ahorita van a ver Para qué sirve un vidrio roto Pero también les voy a explicar Algo Este De razón y motivo Porque a veces no me alcanza Mira Como no trae retrovisor ¿Por dónde sacaré? ¡Qué obole! Mire mi Richard Asómese por ahí Mi Frandón Mire A ver Asómate hijo Mire Por aquí puedes asomarte Para atrás No acuérdate Que tiene aire acondicionado Por enfrente No no Este camioncito Ha sido historia Y parte de mi vida Lo que a mí me gusta Ahora si no No incomodo a nadie Ni si no ofender a nadie Con todo respeto Al público De mi Richard Inclusive a mi Richard Y a ustedes Créanme la que Si yo no he comprado Este vidrio Dios sabe por qué No lo he comprado Dios sabe por qué Si me entiende mi Richard Este Por otras cuestiones Que se ha ocupado El dinero Por otras cosas Más urgentes Que trae yo mi video Así es Y platícanos ¿Qué modelo es El camión La camioneta ¿Qué modelo es El perla negra? Este ¿De qué puerto salió Y llegó aquí? Este camioncito Pues tiene historia Porque este Ha sido sonidero Creo si no Hasta donde yo sé La historia Era del convoy El convoy lo trae Ahora una belleza Cuando convoy lo tiene Cuando convoy lo tenía No Lo tenía una belleza Y luego de convoy Creo rumbita También rumbita Era una belleza De camión Y luego lo tuvo Creo que este Otro El águila El ángel blanco Sonido Libertad Otro compañero sonidero Muy bueno Este Y luego Este me lo trajo Ritmo colombiano Pelillos Que todo el mundo Lo conoce Un gran amigo Me lo trajo Como a las 4 de la mañana Me lo dejó Me dijo Yo te lo vendo Y te lo dejo Y luego me lo pagas Y el chiste Es que me lo jincó Nada más que Este es modelo 92 Pero ahora no sé Que parecerá Un 85 No sé que parecerá Pero ya me saco La lotería A mi Richard Y vamos a traer Uno nuevo ¿De cuántos cilindros Este trae 8 cilindros Pero como me lo arreglo Un buen mecánico Ni los pedos Le huelen Tal llavazo Y unos frenos Que en cuanto le enseñas El pie se detiene Ah fíjense mis amigos Que frenos De alto poder De los buenos Pues que te parece Mi buen Julián Si pasamos A que nos enseñes Vénganse mis amigos Y aquí pues Todos los niños Que parece Guardería aquí El buen amigo Julián Vénganse público Vénganse público Estas son las puertas De su pobre casa Miren Estas son las puertas De su pobre casa Estas son las que siempre Están cerrando Y cuidándonos A nosotros Miren Este nomás Le haces así Y si tienes frío Ya no entro Es para que no salga Y entre el aire Ya está un cuarto De ilusiones Mira Ese es tu bodega No pues todo Mi Richard Donde quiera Ay mira Ilusiones Pues como todo Sonidero Tienen sus cosas A sus posibilidades A su alcance Aquí yo tengo Mis cachivaches Patas Estructuras Cables Uno que otro Lanzafuegos Que hice Hice unos lanzafuegos Este Que me los aventé Yo a mi manera A mi estilo A mi estilo Ay que les parece Allá tengo hasta donde Hacemos el asador De las carnitas No no La leña En año nuevo Quemamos un par Mira mi Richard Acá está otro cuarto De ilusiones Con cajones De medios Y cosillas Pues mi Richard La verdad Pues yo a mi No me da pena Mostrar lo que tengo Richard La verdad No me da pena Porque Porque ahora que tú Viniste Que te dice el tiempo De con tu gente Que te anda acompañando Yo quiero que en realidad Los que les gusta Ver a mi Richard Seguidores Y todo Vean mi realidad Esa es mi realidad Y créanme la que Si tuviera yo más Si tuviera yo dinero Ahorita Créanme los que me están Viendo y escuchando Yo no compraría sonido Saben que yo tengo Muchas personas malas Que están padeciendo Les falta el oxígeno Les falta el oxígeno Y si hay alguien Que le interese Mi sonido Se lo vendo Es poquito Y se lo vendo Tengo mucha gente Que le falta oxígeno Y quisiera que recibieran Ese oxígeno Que les hace falta En vez de tener sonido Richard Eso haría mi Richard Pues fíjate Mi buen Julián Esto que nos acabas De mencionar Pues es una realidad Que se vive En el movimiento sonidero Muchos sonidos Que de alguna manera Pues están Con muchos problemas Con lo poco Que pueden llegar A tener De equipo de audio A veces están En sus casas A veces Pues es la única fuente Que se tiene ustedes Como sonidos Imagínate El staff técnico Que trabajaba Con muchos de ustedes Pues los mandaron A su casa Y ahora no tienen No tienen Dónde estar Nos está afectando Pero pues bueno Vamos a seguir viviendo Vamos a echarle ganas Mi pirata Porque a mi Me gusta llevarle Alegría al público Ahora de este lado Platícanos Pues ahí está Ahí está lo que Pues son puro pirata Yorbi Ya están todos Chimuelos Y de todo Es que Que quieres Que haga mi Richard Esos ¿Quién te los fabricó? No Están hechos en casa Yo tengo mi máquina De cortar Y vámonos Chuecos Y derechos Menos torcidos Yo me los aventé La verdad Yo hice Dieciséis Bajos De estos Que son los que tengo Yo los hice Para mi tercer aniversario Que fue en el que Estuvo usted Mi Richard presente Ahí los estrené Dieciséis Pirata Yorbi Trae antes Bocinas de chile De dulce De limón Y de Gracias a Dios Ya traemos Por ahí Team Sound Ahí en esa leñita Por ahí Team Sound El fabricar ¿Fabricaste todo Desde medios Bajos Y agudos No Los puros Bajos Los medios Me los trajo Pelillo Rimo Colombiano ¿Qué son ¿Cuáles tienes? Por ejemplo Son de esos Todos los medios Igual Igual de estos Mediecitos Miren Igual de estos Mediecitos Pues tenemos Vienen siendo Treinta y dos medios Mi Richard Este Que incluyen Bocina Todavía traigo De chile Y de dulce Traigo Peavy Traigo Pro Sound Y traigo B52 En medios O sea Traigo De tutti frutti Ahora Son drivers Traigo de driver Como ven Igual Hay de salsa verde Salsa roja Tenemos de este lado Guacamole ¿Por qué? Porque ni uno es igual Ni uno es igual Pero el corazón Que creen Trae puro driver Ahora Gracias a Dios Cuento con doce agudos JBL Que andan incluidos Allá adentro Mi Richard Son doce Doce agudos JBL Que tengo ahí Y todo esto Que estamos viendo Mi pirata Algo que nos gustaría Platicar un poco Al público Más adelante Más adelante Fíjate Esta pregunta Yo creo que es Muy ad hoc Para todo el mundo Sonidero ¿Cuánto cobraría O cuánto cobra Sonido pirata Con este equipo De audio Realmente Este Es económico Es caro Ahorita no la respondes Ahorita no la respondes Todavía no Aguantemos Aguantemos las carnitas Este Nos gustaría también Conocer Tu ecualización Que ecualización tienes Y lo otro Muy importante Que nos regalarás O que sea Una pequeña prueba De equipo de audio A ver si se puede Ahorita lo checamos Y pues Mi buen pirata Ahora Pasemos un poco Curta Pasamos ya A ver lo que es De chile mole Y pozole ¿Qué te parece Si nos platicas Un poco Sobre el nombre Sonido pirata ¿Por qué El pirata? Pues en realidad Yo ni me acuerdo bien Por qué fue pirata Esa es la verdad Será pirata Será pirata Pero no tiene nada De pirata Porque mi estilo Es original Y este es único Con todo respeto A todos mis compañeros Sonideros Yo seré pirata Pero en sonido Han pirateado Hasta el pirata Donde quiera Escuchado El pa allá Y pa acá Aunque muchos Por ahí lo odian No lo quieren Sonido pirata ¿Por qué le puse pirata? Aquí está un tío No sé si Ahí llegó mi tía O no sé Ahí llegó mi Mi primo Vicente Yo me acuerdo Contaban los morrillos En ese entonces Tocábamos en el guaje Y yo tocaba Con una 15 Y una bala Lleno de ilusiones En un barril Ponía mi bocina Y ya contábamos Acostados Porque yo viví Mucho tiempo con ellos Este Me acuerdo que Cómo le ponemos Entró otro amigo Compañero sonidero Que el ardilla No Que ponle la sombra Y mi primo dijo No pirata Y yo me acuerdo Que el sonido pirata Fue por mi primo Vicente El hijo de mi tío Rey Yo me acuerdo Que fue por él No sé si él se acuerde Creo que sí Aquí está mi primo Mira ven Este Por ejemplo Él es mi primo Vicente Yo me acuerdo Que si el nombre Se llama sonido pirata Si mal no recuerdo Es por él Si mal no recuerdo Es por él Pirateba todo Pirateba todo Sobre todo Sobre todo fue Se me vino ese nombre A mí De momento Porque En aquel entonces Sufrí un golpe En el ojo Entonces Pues obviamente Traía parche Entonces Creo que de allí Vino el El nombre Se lo sugería A mi primo Y pues Ahí está Al tener un parche Pues Vamos como pirata Y de corazón Porque Pues yo viví con ellos Yo le digo a su mamá Que es como mi segunda jefa Porque ahí vivía Y almorcé Y comía Y dormía Y lloré Y grité Y de todo Mi Richard Fíjense mis amigos Solo que se puede saber De un gran sonido Y en esta canción Sigo pirata Un sonido Con una humildad Realmente tremenda Que a mí me sorprende Mi pirata El que volteó un poco La cámara Y vea cuánto Cuánto niño Hay aquí Cuántas personas Que están Y se acaban El kinder Ahora entonces El profesor El profesor Julián De que tiene tanto Tanto Este Pequeño Y tanta gente Que te sigue Ah mi Richard Eso es de lo más maravilloso Que puedo tener En realidad Porque yo aquí Si se fijan Los que están viendo Y los que están Y todos los que me conocen Mi puerta ni chapas tiene Esta casa no cuenta con chapas No cuenta La puerta siempre está abierta Y le siento algo bien bonito Y gracias a mi esposa También que pues me tuvo calma Y paciencia por ahí En una ocasión Llegamos Richard Encontré unos niños Viendo tele Encontré unos que abriendo El refrigerador Otros sentados en la sala Y todo Y mi esposa Llegamos Dice Mira Julián Que están haciendo Tu déjalos Porque yo cuando vengo Subiendo lo que recorriste Yo les digo Hijo Si usted Ocupa algo de la casa La puerta está abierta Y llegan Y con confianza Hacen nada Richard Fíjense público Que personalidad De mi amigo Julián Pues de verdad Te admiro mi amigo Y pues de verdad Una gran persona Al realizar todo esto Y pues principalmente Pues mostrarnos Tal y como eres No 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 usas máscaras No yo creo Eso es tan importante Y que el público Puede juzgarlo Y verlo Como tal No y esto es Sin ofender a nadie Ni con todo el respeto A todos Mis respetos Para todos Entonces cada quien Le ofrece a su público A su gente Lo que tiene Lo que está a su alcance Y hasta donde se pueda Su estilo Su manera de tocar Y todo Y pues si yo Esta es mi posibilidad De ofrecértela a ti Que te gusta mi trabajo De para allá Para acá La mueve para allá La mueve para acá Pues te lo agradezco Y si no te gusta Pues también respeto Tu decisión Hay muchos sonideros Que trabajan muy bien Muy bien Pues ahí está Venga mis amigos Acompáñanos mi Julián Enséñanos Donde podemos ver tu cabina Aquí tengo la cabina La llena de ilusiones A ver vamos a ver La cabina que está Llena de ilusiones Y ahorita vamos a poder platicar Y vean A ver Ahora si mi buen Julián Con esta cabina Con esta cabina Es donde yo me suelto Donde hasta lloro A veces de poner canciones Que me llegan Y todo Pero pues porque A uno le gusta Yo le doy gracias a Dios A mucha gente Y les doy gracias a ellos Que confían en mi Les gusta mi trabajo Hasta el día de hoy Es lo que tengo Por ofrecerles Mis dos computadoras Mi mezcladora Mi interfaz Esta es una Beringer Es donde ecualizo Es donde yo ecualizo Es una Beringer Es una Beringer Con la que yo ecualizo Ecualizo mi micrófono Conecto celulares Y pues lo que me van pidiendo Ahí lo acomodo Este interfaz Es de la Pioneer Es lo que queda De esta Pioneer Pero pues que más quieren Me aviento unas mezclas imposibles Que hasta ya me acabé Los botones ¿Ya cuantos años? No ya tengo como Con ella tengo cuatro años Pero gracias a mi gente Y a la gente Que me tiene trabajando Porque me han tenido trabajando Este Pues ya me la acabé Richard Pero en cualquier rato Les voy a ofrecer algo mejor Ya mero Me saco la lotería Ya mero Procesador de voz Que ahora ya estoy Antes hablaba en el uno Ahora ya me la estoy aventando En el número diez A voz normal Con puro delay Perfecto Perfecto Si y ahí vamos Un QSC Que es para cabinear Para cabinear Es un paquete básico Que en estos tiempos difíciles Que estamos Yo a mi gente Pues entre vacilada Y todo Es un paquete De mil doscientos Por cinco horas De sonido Medio ya de mole Cuatro pollos Un tablón Con dos sillas Y un cartón de chévez Vámonos Y con esto Amenizar una fiesta Con esto Vámonos Amenizar una fiesta Mi Richard Con esto Yo amenizo una fiesta Pues fíjense mis amigos Ya nos respondió la pregunta Pero ahorita vamos a afinar detalles De más De más Este Mi buen Julián Nos gustaría que nos pese Unas cumbias Que el público Chega un poco De tu equipo de audio Y para Que el público Se deleite Se deleite ¿Te parece mi amigo? Si Muy bien A ver Con un bailarín Que tengo Bocho Ahora les voy a presentar A un amigo A otro amigo Porque yo siento Que tengo muchos amigos Como Inclusiva Mi Pelillos Que aquí está presente Está por ahí Gente de Mi Pelillos Gran amigo La familia Arangel Mire Por ejemplo Ahorita que Les voy a presentar Al famosísimo Bocho Este Este que no ha abandonado Al barco Este es piratero De corazón Y no de ocasión Era charlimaniaco Pero ahora es piratero Si o no A ver Salúdame al público De Richard TV En buena onda Y sin encabronarse Vámonos Ahí están los saludos Para el Richard TV Que nos acompaña Desde la colonia Desde la zona México Aquí acompañándonos Aquí en León Guanajuato Sonido Pirata En buena onda Sin encabronarse Pinches culeritos Aquí está el bocho El paso del chavito El paso del caballo El paso del coronavirus Esto se va hasta México En buena onda Sin encabronarse Pinches culerito Bueno Como ven Ahorita van a ver Le vamos a poner una canción Al estilo pirata Para mi bocho Para que vean Que trae el paso Del chavito La resortera La recua Suelta La que ya camina sola Este Bebe leche Ahorita En un ratito Van a ver Los pasos De mi bocho Porque como mi bocho En León Guanajuato No hay dos En buena onda Y sin encabronarse Perfecto Mi buen Julián Pues vamos Y escuchemos Vamos Vamos Reyes Ya nos acompaña El Rey del Bajo Uno de los grandes sonidos En León Guanajuato Con una sencillez Con una humildad Tan grande Que no cabe En ese poco pecho Que tiene Mis pelillos Pero de corazón Grande Mis pelillos También por ahí La gente que lo acompaña La familia Rangel Que un gustazo Haberlos conocidos Porque el sonido pirata Está gracias A mi pelillo También Pirata existe Gracias A Rimo Colombiano Y a muchos compañeros Que nos han apoyado En esta ocasión Vamos a dar las gracias A Richard TV Que nos acompaña Ya nos acompaña A un amigo El Japa Japa También que está presente Otro gran amigo Que tenemos aquí En su humilde casa Su carnalito El Dani Ya nos acompaña El mini bocho El bochito junior Ay ojo Tomates Y te emborrachates Ya nos acompaña El bocho Que en un momentito más Por ahí va a estar Aventando el paso Del caballo El resorterazo Tómala la cheve papá Porque necesito Que te sueltes con todo Si o no pelillos Ahí está mi rocha Otro amigazo Mi rocha Que las puertas Nunca están cerradas Mi rocha Estas puertas Siempre están abiertas Siempre están abiertas Lo poquito Lo poquito que aquí ves Es de todo Mi pelillos Está igual En la madrugada Llegas a sacar pelillos Y están abiertas Todas las puertas En algo te copeo Mi pelillos Tu sencillez amigo Y gracias Mi pelillos Vamos con un temita Decido pirata Que nos acompaña Richard TV Que se oiga Vamos a ponerle sabor Mi gente Vamos a bailar Que suena bonito Vamos a ponerle sabor Otro más Vamos a ponerle sabor Que esto piense la fiesta Yo con el guando No sé que soy de cumbia Para todas las banderas Cumbia de la solidera Que no pueda Que la cosa Yo la pizza no destroza Vámonos es cumbia Ya no se acompaña El tío Reyes Llegó mi tía Chulla Echale el sabor Como se baila El León Guanajuato Vamos a bailar Así se lo baila Ya llegó mi tía Chulla Mi tío Reyes Es el representante Es el representante del pirata Siempre para allá Siempre para acá Así que vaya cumbia Vamos a ponerle sabor Que siga mi cumbia Vamos a saludar Toda la gente ribera Toda la gente que apoya Ritmosa Toda la gente que apoya Vamos a bailar Vamos a bailar Viene, 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 viene Viene para toda la bandera Cumbia en pedazos Su espécie, va a pincar Tena, va a ir a la que De la calle Échale, Tío Reyes Como se sabe Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Así que baile cumbia, así que baile cumbia Toda la bandera cumbia, pedazón intera Que nos baila, que nos goza, que nos pisa, se destroza Ánimo, tío Reyes, así te lo bailan las tías chumbias Allá, para acá, allá, para acá Vamos a ponerle sabor, te sigo mi cumbia Estamos dispuestos a aceptar toda la crítica, es buena Si ven que mejor me retire y me dedique a vender jitomates o elotes en el centro Mándenme un whatsapp y cambiamos oficio Ya lo están escuchando mis amigos, que tal se escucha un tremendo equipo de audio Realmente, creo que es más importante, la locución y la música que hace que el público le guste mi buen Julián Yo pienso que las dos cosas van acompañadas de la mano Imagina si un buen locutor en un buen equipo de audio, pues olvídate Que es lo que le pide nuestra gente, que le hagas uno fiesta La gente que pide fiesta, el público quiere fiesta Entonces, pues yo si tuviera un gran equipazo, créame la que lo pondría Te imaginas, el que anda bailando bien inspirado y su buen saludo y todo Sería algo maravilloso Las dos cosas van de la mano, mi Richard Desgraciadamente o afortunadamente cada quien le ofrece a su gente lo que tiene y lo que alcanza Yo tengo trompetas, también traigo raconas, traigo unidades soto, traigo de chile, de dulce y de limón Fíjense mis amigos, todo lo que podemos conocer Con nuestro amigo Julián, sonido pirata Te hacía la pregunta, ahora sí, público La pregunta Sonido pirata ¿Cuánto está cobrando sonido pirata? Ya con todo su equipo de audio completo Con todo lo que tienes, ¿cuánto está cobrando? Miren, a mí me gusta hablar con la verdad porque mi pecho no es bodega Y la parte, si les echo mentiras, el único que me engañaría, pues sería yo solo, Richard Una base fija no la tengo Porque hay veces que llegan, eh güey, ocupo que te lleve la rueda, les cobro siete Oye, ocupo que no te lleve la rueda, cuando menos la estructura, les cobro cinco Y por ejemplo, este paquete que tengo aquí, que es la mezcladora Que es la mezcladora, la cabina, esta mesita, que cabe en el carro Y me llevo un cañoncito, mil quinientos, dos mil pesos Por una hora, dos horas, es lo que me dan Y yo a veces los miro tan emocionados a la gente Que no me vengo, Richard, ahí me quedo tres, cuatro horas Y me dan mil quinientos, dos mil pesos O sea, ¿para qué te echo mentiras? Yo que quisiera cobrar diez mil o quince mil Pero también, este, la gente que a mí me contrata A veces yo veo la situación, ¿cómo está, Richard? Los hacen los bailes en terrenos No tanto porque quieran hacerle un terreno No hay para rentar un salón, Richard ¿Sí me entiendes? Por eso una base fija no tengo Siete mil, seis mil, cinco mil Yo creo que lo más que he cobrado Y eso yo creo que una vez son ocho mil ¿Para qué les voy a echar mentiras, Richard? ¿Y cuántas horas, mi pirata? Cinco horas, cinco horas, no, pues sí, corridas O hay veces que ponen un grupo O ponen otro compañero sonidero, Richard Esa es la verdad, esa es la... Pues no es triste Porque yo me siento bien con lo que tengo Y estoy conforme, créanme, les vuelvo a repetir Si tuviera, a lo mejor lo desviaría en otras cosas ahorita que se ocupan ¿Y cuánto está técnico trabajas? Porque pues vemos a muchas personas contigo ¿Cuánta gente traes contigo trabajando? Mire, qué bueno que toque eso Porque a lo mejor ellos lo van a ver O no sé quién esté ahorita aquí Yo creo que en sonido pirata Como en todos los sonidos Yo pienso que un sonido han tenido Hemos tenido mucha gente Mucha gente Mucha gente Yo por aquí han pasado muchos Muchos, muchos, muchos El cual mando un saludo Para mi Aldo hasta el cielo Que en una ocasión Por una bala perdida Nos lo mataron Un cargador mío Pero en realidad han sido muchos Yo creo que hasta ni me acuerdo Cuánto está Pues siempre han andado muchos Que ahorita no Ahorita me ha tocado irme solo a tocar Pero yo entiendo que elegimos Un trabajo bien sufrido Bien costoso Bien riesgoso Y todos los que tienen sonido Ellos lo saben Y más en su caso de sonido pirata Que estoy lleno de ilusiones En mi familia no tuve ni un sonidero La verdad no tuve ni un sonidero Y me ha costado trabajo Esto Richard La prueba está a lo poquito que acomodamos Ahora vinieron dos chavos Y me ayudaron a bajar los tres Pero en mi familia En mi familia no hubo ni un sonidero Que dijera yo me voy a ir a A desvelar contigo A cargar tus bocinas No hay que andar Lo único que tengo Lo ando hasta chicoteando No le gustó No le gustó este trabajo ¿Y cuánto le llegas a pagar A un staff técnico? Pues mire Yo créanme la que Yo sin echar Mi pecho no es bodega Y yo sé bien Espero que mi hijo no se incomode Y nada Pero es la verdad Este Por ejemplo De a doscientos De a trescientos Por evento Que inclusive Pues ya cuando veo Que le echan el colmillo Les bajo el sueldo De a setenta De a cien Si Porque el colmillo Lo tienen grande Y retorcido Pero dentro Lo que cabe Me ayudan Porque en la madrugada No es fácil Cargar las estructuras Es una estructura Que pesa Eso que subí al camión Ahorita Para que levante la rueda Y las medidas de seguridad Y todo Los lleve a pesar Y son cuatrocientos Treinta kilos Nomás de lo que cuelga arriba Entonces Pues en realidad Si yo sé que merecen más Pero a veces El bolsillo no alcanza Pero ellos saben Y muchos saben Que han andado conmigo Yo no he sido mala persona Con ellos Ellos se han llevado A su feria Richard Hasta quinientos Hasta más Es más Mi público un día Debe de hablar Lo que soy yo Lo bueno Mis cargadores Un día que los entrevisten Que digan Que tipo de persona soy yo Pues nos va a tocar Mis amigos Ir a conocer Al staff técnico De sonido Pirata Y ya se escondieron Ahorita les voy a mostrar El staff que traigo Ahorita en la actualidad A ver Arrímense Este es uno Este es uno De mi staff Para cargar cajones Que pesan bien harto Miren Pero bien alimentados Si o no Como los trato Usted diga Como los trato Dígale a Richard Como los trato No Pues nos da todo Dígale Como persona Como cargador Como patrón Como son Nos lleva a todos lados Los da de comer Todo Y los trata bien Nunca Bueno Y por eso Yo ando Para allá Y para acá No te regañas No me regañas No me regañas Nomás me Me da consejo A ver bochito Yo como te he tratado Pero la palabra Primero la palabra Frase Que te caracteriza La que te caracteriza A ver La frase De todos Igual yo traigo El del Vámonos Sigo En buena onda Sin encabronarse Pinches culeritos Y culeritas Que ya nos están Acompañando Sonido pirata A huevo Desde México Richard TV Los saludos a ustedes Todos que nos están Acompañando Gracias Que nos están apoyando En buena onda Sin encabronarse Vámonos Así es Ahorita mi bocho Mi bocho Les va a decir Muchas más cosas Porque mi bocho Ahorita Este Hasta ahorita No me ha abandonado Excepto el otro día Que se nos fue El baile de la cumbita Este Pero nomás una vez Nomás una vez Y eso para variarle Veloz Para variarle A ver Hay todas Otras palabritas Ya con eso Ya con eso No te creas A ver Suéltate Mándales Un saludo A ver Diles Diles Gracias a Dios Me trata bien En buena onda De comer Ah si Si me va a comer Para mí Me va a chupar Eso En buena onda Disculpe No Me va a chupar Solo que le gusta Si no 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 No baila El culerito Ahorita 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 Quiero que Mi Richard Te vea Que te avientes Ahí Todos tus pasos Que traes Pelos Dale cuerda Por favor Pelos Delmele oxígeno Porque mi pelo Le va a dar oxígeno Amigo Ya llegó La pareja Que acaba Si 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 tenemos Todas las recuas A ver A ver Vengan 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 Para acá Ahorita Les voy a presentar A otras De las muchachas Que Tienen Ya varios años Conmigo Y son las Que han durado Estas Se han durado Estas Se dicen Ser pirateras De corazón Pero últimamente Se me fueron De maquinistas Vengan Para acá Vengan 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 Ellas Ellas Las que Más Han durado Ellas Son Pásense Por acá Ay Es que Es que Son de Medina Son de Medina Pásale Déjalo También Mire Richard Ve mi Coty Para que se Presente Para que se No pasa Nada Es Desde hace Cuánto Tiempo Seguidor De El Buen Pirata Como Cuatro Años Siempre Acompañándolos En su Cabina Y gritando El Para Acá Es lo que Hemos Visto Claro No Abandonan El Barco Richard Son pirateras De corazón Y no De ocasión Y como Es el Buen Pirata Ya Como Persona Como Seguidores Que son Ustedes Con El Como Es No se Pongan Nerviosa Cuando Uno Le Pregunten Dice Lo que En Realidad Se Siente No Dice De Acomodarle Nada Pues Si Siempre Los Eventos Entran Casi Siempre No La Verdad Si Que Bueno Me da Un Gusto Saber Que Hay Muchos Seguidores Que Tienes Mi Pirata Aquí En Guanajuato Y Como Lo Haciendo Su Grito De Guerra No Pues En Un Video También Van Diciendo Cosas Pero Pues Cada Quien Si Porque Está Chido Acá Apoyando La Banda Perfecto No Pues Yo Estoy Agradecido Con Todos Con Todos Con Todo Mi Público Con Todos Los Que Nos Siguen Los Que Nos Apoyan Los Que Creen En Uno Aquí Ahorita Acabo De Conocer A La Familia Luna Que Están Mi Gonzagonza Bola Bola Su Papá Su Mamá Y Donde Quiera Que Me Presento Gracias A Dios Pues Me Van Dando Otra Tocadita Así Así El Sol Salió Para Todos Mi Richard El Sol Salió Para Todos Y Este Y Ahí La Llevamos Mi Richard Y Gracias Con Toda Mi Gente Que Me Apoya Y Un Saludo Para Toda Su Gente De Richard TV Pues Así Es Mi Buen Julián Pues Muchísimas Gracias Y Pues Aquí Está Richard TV Mis Amigos Te Agradezco Mucho Mi Julián Ahorita Más Adelante Mis Amigos Este Sigan Los De Richard TV Los Mejores Pasos En Guanajuato Con Último Mi Buen Julián Para Despedirnos Algo Más Que Te Gustaría Agregar Para Todo El Público De Richard TV Este Antes Que Nada Pues Yo Les Pido Que Tengan Salud Y Que Estén Bien Y Sigan Apoyando Richard TV Porque Richard TV También Es Una Gran Persona Porque Deja Su Familia Desde allá Bueno Se Trajo Su Esposa Y A su Bebé Que Lo Y Y Pues No Es Fácil También Andar Como Él Viajando Kilómetro Tras Kilómetro Ahorita Lo Ves Aquí Porque Ahorita Lo Vamos A invitar A San Luis Potosí Con DJ Che Sonido Reventón Que Allá Nos Vemos El 30 De Enero Primero Dios Yo No Siempre No Me Master Mister Chucky Chucky Vente Y También Por Ahí León Guanajuato Sonido Pirata Y Ritmo Colombiano En La Ciudad De México Acabo Tengo Que Pelillo No Le Cabe De Ese Corazón A Mi Pelo No Le Cabe La Neta La Neta Nos Vemos El 24 De Febrero Nos Vemos En La Ciudad De México Desde San Luis Desde León Guanajuato La Presencia Sonido Pirata Y También La Presencia Sonido Ritmo Colombiano Es que Mis amigos Invitados Gracias Julián Algo Más Gracias Por La Invitación Que Nos Hicieron Y Gracias A Richard Que Se dio El Tiempo De Estar Aquí Con Nosotros Y Allá Nos Vemos Por Primera Vez En Puebla Toluca Pocas Personas No Muchas No Digo Que Estoy Muy Aclamado Me Han Invitado Pero Créanme La Que Hoy Si Me Voy A Prestar Para Cabinear Les A Tocar Mi Estilo Y Estoy Dispuesto A Soportar Los Jitomatazos Allá Nos Vemos Ahí Está Mis Amigos Ya Saben Comenten Debajo Del Video Que Tal Les Parece La Locución Del Trabajo De Un Amigo Pirata Y Por supuesto Richard TV Siempre En Los Grandes Eventos Y A Los Teléfonos